Minuto cero en acción. Los goles vienen a ser la salsa del partido, lo que le da tal vez vigor al público que está en las graderías y se hicieron seis goles muy bien repartidos en este encuentro, tres para San José, tres para Universitar. Todo empieza a los 12 minutos del primer tiempo. Jugaba mejor el equipo de San José. Sale Ronnie Jiménez con pelota bien dominada. Entrega para Ariel Juárez, que era un hombre eficaz en el marco de lo que es prácticamente andar por el flanco derecho, ensanchar la cancha para ver a dónde proyectaba su centro para las figuras tanto de Luis Alivega como también de Reynoso. Y aparece precisamente en esta jugada Jiménez que entrega la pelota para Ariel Juárez. Se va por el flanco derecho, tira el centro preciso para que la baje muy bien Reynoso. No lo puede entender allí Juan Pablo Rioja, cómo se proyecta Reynoso. Gran jugada del jugador colombiano que viste los colores de San José y le hace la vaselina cuando salía Marcelo Robledo. 12 minutos del partido y la gran algarabía que se desata prácticamente con ese gol en las tribunas y en quienes se permitían que San José podía conseguir una victoria y seguir escalando en la tabla de valores. El 1 a 0 da muestras de que San José podía más y entraron al Sugaray en una oportunidad, Luis Alivega en otra, en fin, Didito Rico, que revolean la pelota por arriba, no lo pueden calzar bien, algunas veces Robledo también pone el pie para rechazar. Hay una pelota también tranquila que muerde el conjunto de universitario con remate que saca a penitas al córner el golero Franco de San José. La única situación peligrosa sobre el arco de Franco porque prácticamente San José era dueño de las acciones. Y precisamente cuando faltaban 3 minutos para terminar este primer tiempo, San José logra el segundo gol, que iba a ser el batacazo y prácticamente el preludio para poder conseguir una victoria del equipo santo. Una buena jugada de Ariel Juárez, que se permite entregarle para el jugador Luis Alivega, le devuelve para Juárez, el centro nuevamente para Luis Alivega, hay un claro enorme que deja la defensa mal parada del equipo de universitario y aprovecha eso el jugador, el goleador en este caso Luis Alivega para rematar de primera y cambiarle de palo al portero del conjunto chuquizaqueño Barcelos Robledo y conseguir el segundo tanto. Un 2 a 0 que dejaba prácticamente enardecida a la tribuna, se avizoraba una victoria franca del equipo de San José porque ganar por 2 a 0 faltando 3 minutos para que reglamentariamente finalice el partido, pero el árbitro y don Ivo Méndez da un minuto más de descuento. Y precisamente en ese poco tiempo el equipo de universitario que no baja los brazos, que no tira la toalla sobre el ring, se va con todo sobre campo contrario, hay una infracción que le cometen a un jugador del equipo de la U, aprovecha Marcelo Gómez que tiene gran talento para dirigir la pelota al área y aprovechando también la estatura del jugador Rodrigo Colombo, el zaguero central, que se va prácticamente hacia el área de San José y consigue con un tremendo golpe de cabeza anidar la pelota en el fondo de las mallas donde Caruso no sabe qué va a hacer porque prácticamente el cabezazo es inatajable para cualquier arquero porque la defensa le deja un claro enorme y consigue prácticamente batir al portero al minuto prácticamente de este primer tiempo cuando ya, quiero decir, finalizada el partido para poner el 2 a 1 donde San José había hecho todo el gasto pero se ve, diríamos, de alguna manera en, diríamos, no en su notabilidad de haber alcanzado una victoria más firme frente al conjunto universitario y termina ajustada su victoria de dos goles a uno frente al equipo de la O. En el segundo tiempo las cosas cambian rotundamente y hay una situación que prácticamente en el primer minuto del partido y es un 36 segundos del cotejo que empieza el segundo tiempo pero ya se lo ve con una cara diferente a universitario. Se proyectan sus jugadores, saca la pelota del plantel de San José, hay pases cortos, en fin, tratando de alcanzar sobre arco contrario sobre arco de la parte norte pero allí Víctor Hugo Melgar roba una pelota tranquilamente entregando para Gerson García que todavía cumple su funcionalidad ahora en el equipo de universitario porque recordemos que antes jugaba por San José hace una buena jugada el toque para Marcelo Gómez de primera a este se la entrega a Quintana quien deja en el camino a Toco y al propio Jiménez no pueden controlar a este jugador se queda parado, un poco parado también golero Franco y el remate del jugador Quintana que va batiendo las mallas del equipo de San José y así Quintana prácticamente le da el empate a universitario un baldazo de agua fría para toda la gente que cobijaba el estadio Jesús Bermúdez el partido se había hecho difícil pero no imposible para San José porque posteriormente a los 7 minutos del cotejo viene la jugada magnífica del conjunto de San José un tiro de córner que cede el equipo de universitario muy mal parado Marcelo Robledo para mí, a mi gusto Marcelo Robledo que sale a destiempo a descolgar un balón que la manda Didito Rico para la cabeza de Marcos Barrera Marcos Barrero que prácticamente consigue con golpe de cabeza también aprovechando su buena estatura anidar la pelota en el fondo de las mallas de Robledo y aquí prácticamente se decretaba el 3 a 2 con que San José vencía a universitario pero quien lo iba a imaginar tres minutos más tarde de este segundo tiempo aparece otro tiro libre propuesto por Marcelo Gómez que es el hombre que sabe calcular prácticamente el área y la mete la pelota para el jugador Quintana se queda también estático por allí el portero y Quintana aprovecha casi de similar distancia que el anterior en el tiro libre en este nuevo tiro libre que ofrece el conjunto de universitarios prácticamente bate al golero Caruso para poner el 3 a 3 que a la postre para mí especialmente resulta justo por lo que hicieron ambos equipos que cualquiera de los dos podía ganar el partido lo hacía satisfactoriamente tanto San José como Universitario tuvieron sus posibilidades de alcanzar una cuarta cifra en este cotejo que terminó con un 3 a 3 que en forma no sé por qué desilusionó a los espectadores pero creemos que dieron de todo los 22 jugadores dentro del campo de juego Usted sabe Juan Armando que el hincha siempre quiere ver a su equipo ganador lo cierto que esta historia está finalizada y el próximo capítulo será frente a Petro así de esa forma hemos hecho el análisis de los goles análisis de lujo con Juan Armando hasta la próxima hasta la próxima hola y nosotros así llegamos al final en esta edición ha sido muy amable gracias volveremos mañana en este mismo horario buenas noches minuto cero en acción